Petro y Bukele enfrentados Nayib Bukele y Gustavo Petro se encuentran enfrentados. Declaraciones y mensajes vía Twitter han causado revuelo entre ambos mandatarios. A inicios de febrero, Bukele inauguró la cárcel más grande de América como parte de su plan contra los Maras. Pero Colombia no se encuentra a favor con las medidas tomadas por el gobierno salvadoreño, llegando a comparar el centro penitenciario con un campo de concentración. Horribles, no me puedo meter en otros países del campo de concentración de El Salvador, lleno de jóvenes, miles y miles encarcelados, que le haga uno escalofrío. Yo creo que hay gente que le gusta eso, indudablemente, ver a la juventud de entre las cárceles. Y creen que eso es la seguridad. Y se disparan las popularidades, indudablemente. Lo vivimos también en Colombia. El presidente de El Salvador se siente orgulloso porque redujo la tasa de homicidios a partir, dice él, de un sometimiento de las bandas que hoy andan en esas cárceles, en mi opinión, dantescas. Pues nosotros logramos lo mismo. Claro, la prensa no nos lo va a reconocer mucho. Nosotros logramos reducir igualmente esa tasa de homicidios, de criminalidad, de violencia, pero no a partir de cárceles, sino de universidades, de colegios, de espacios para el diálogo, de espacios para que la gente pobre dejase de ser pobre. Pero la polémica continuó vía Twitter, donde ambos mandatarios defendían su posición, tanto el salvadoreño con respecto a su bajo índice de homicidios tras la captura de más de 60.000 maras, y por el otro lado, Petro, referente a la actual situación de su hijo, el cual está siendo señalado por presuntos delitos de corrupción. Al cierre de esta nota, el presidente de El Salvador no se ha manifestado referente a los últimos comentarios referidos a su gobierno. Sin duda, esta no es la primera vez que ambos presidentes se ven envueltos en polémicas, ya que ambos gobiernos en diferentes momentos han estado bajo la lupa internacional. Ahora solo queda esperar si continuarán dedicándose tuits o volverán a enfocarse en la problemática de sus naciones. Gracias por ver el video.